Hola, soy DoctorTutoriales y voy a enseñar a importar tokens dentro de la plataforma de Metamask paso a paso. Presta mucha atención porque comenzamos. Bien, tígeres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. En este video tutorial vamos a hacerlo en el celular o teléfono móvil, como queráis llamarlo. Quiero que sepas que el proceso es exactamente igual en tu computadora, así que no tienes nada de qué preocuparte. Voy a enseñar a hacértelo paso a paso. Y al final del video te voy a dejar una píldorita para que aprendas a pasar tu capital desde Metamask hasta la plataforma de Paypal, tu cuenta de Paypal paso a paso, así que si te interesa, quédate hasta el final y no lo dudes. Bien, tígeres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos en el celular, y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. No, es broma. En este caso, lo vamos a hacer del iPhone y quiero que sepas que es exactamente igual en Android. No tienes de qué preocuparte tampoco. Lo primero que tienes que hacer es elegir el token que tú quieres importar. Por eso, vamos a ir directamente a la página donde yo siempre busco los tokens que es Coin Market Cap, que es esta de aquí, ¿vale? Y una vez estamos dentro, vemos diferentes tokens. Es cuestión de que ya encuentres el token que a ti te apetezca incorporar, por ejemplo, si hay algún token que no es muy normal, vamos a aceptar las cookies, y vamos a poner aquí el token que nosotros queremos buscar, como por ejemplo, 0XO, que es un token al cual ayudé a una persona hace poco a encontrarlo y a incorporarlo, y en este caso, encontramos dos, punto hay y punto com. Bueno, vámonos directamente al punto com, que es uno totalmente random, ¿vale? Y como vemos, esta es la capitalización de mercado, etcétera. Como veis, ahí abajo, en contratos, nos pone el contrato de Ethereum, con una combinación de números y letras, y luego, también nos aparece la opción del Metamask, y también nos aparece la opción de copiar. Por eso, si, por ejemplo, nos aparece la opción de Metamask, podemos darle directamente al logotipo del zorro, y te hable la plataforma de Metamask. Esto, si tú, tú, por ejemplo, estuviese dentro del ordenador, bueno, puedes hacerlo sin ningún problema, y hay directamente incorporarlo. La otra opción que tú puedes hacer es volver para atrás, y vamos a copiar el contrato. Una vez lo hemos copiado, nos vamos a la plataforma de Metamask, que si no me equivoco, lo tengo en la parte de finanzas, lo debo tener por aquí, y una vez nos hemos logueado, que debe ocurrir a continuación, ¿vale? Aprovecha y suscríbete, me cago en la mano, te lo he dicho, dale un súper like, también. Como veis, tenemos diferentes tokens. En este caso, la cuenta, nosotros, por defecto, tenemos la blockchain de Ethereum, y como veis, este token se aloja en el contrato de Ethereum, y ahí lo pone. Entonces, nosotros tendremos que estar en la blockchain de Ethereum. Si, por ejemplo, se alojase en otra blockchain, pues tú te tienes que ir a la blockchain correspondiente. Entonces, vamos a ir a Ethereum, y abajo, del todo, nos aparece, no ve su token, importar token. Y nosotros lo que vamos a hacer es, o buscarlo, por el nombre, podemos poner cero, x cero, que como veis, nos aparece x cero punto hay, que es ese de ahí, o x que es z rx, bueno, nos aparecen unas cuantas. Pero en este caso es interesante porque no nos aparece el que nosotros queremos. Por eso, lo que tendríamos que hacer es irnos a token personalizado, ponemos la dirección del token, vamos a darle a pegar, y el símbolo ya se rellena automáticamente con los decimales. Le damos a agregar token, y como veis, ya tenemos el token agregado en cuestión. En este caso, no tenemos saldo, por eso no nos aparece el saldo. Pero, quiero enseñarnos también cómo agregar otro en otra blockchain, sin ningún problema. Por eso, vamos a irnos directamente a CoinMarketCap, y vamos a agregar algún otro, por ejemplo, dentro de la Binance Smart Chain, que es otra blockchain en cuestión. Como por ejemplo, Polkadot, que aquí encontramos Polkadot, con su precio correspondiente, y vemos que en contrato nos aparece el de la BNB Smart Chain, y bueno, podemos copiarlo sin ningún problema, le vamos a dar a copiar, nos vamos a la plataforma de Metamask, y una vez estamos en Metamask, vamos a tener que irnos a la Binance Smart Chain, estamos en la Ethereum Main Network, y nos vamos a ir a la Binance Smart Chain, que nos aparece ahí. Entonces, lo que vamos a darle ahora es importar token, y vamos a buscar el token, o hacerlo por token personalizado, que es lo que nosotros acabamos de hacer. Entonces, reconocer a que es dot, le damos a agregar token, y ahí nos aparece Polkadot token en la Binance Smart Chain. Mira, este es otro video, si quieres aprender a cómo pasar desde Metamask a Paypal, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien! ¡Chao!